En una mesa sucia y sin pintura, en un ambiente pobre de cantina, entre hace cinco mil chencas y basura, celebraba un grupo aleire de chapines. Eran jueces y bien feias sus risotas, y a la gente que dormía despertaba. Los vecinos les decían palabrotas y los bolos ni con eso se callaban. Lo mazón de los cigarros que jumaban se salía por la puerta hasta la calle, y al igual que muchos sueños chapines, crecía mucho y subía, y luego se volvía nada. En los platos despertados se miraban longanizas más heladas que un disjunto, las tortillas como suelas de zapato, y botellas ya vacías de licor. Había que ver aquel relajo, aquel tanate turbio de muchachos que contaban sus amores ya pasados, que alegaba necedades de borrachos y también contaba chistes colorados. Con cada chagua y guaro que se echaban, más aguados se les ponían los ojos. Los patojos se creían ya muy viejos, y los viejos se sentían más patojos. Se me estaba ya olvidando que chupaban, celebrando el 31 de diciembre. Despedían ese año que se iba, y esperaban el otro año que venía, con timas que a saber qué les trajería. Una voz que ya no muy se entendía dijo de repente, ya son las doce muchachos, a pararse para darnos el abrazo. Son las doce y este año ya se va, y cada uno fue brindando con su vaso. Pues brindemos por el año ya viejito, y por él se va este trago a la barriga. Este año tal vez tuvo algo bonito, porque al fin son doce meses de la vida. Brindo, dijo otra voz, pero no por el alcalde. Pues no vaya a ser, señores, que por esto se le antoje que yo pague algún impuesto, y no tengo ya más cera que la que haces. Brindo yo por la gran fuente luminosa, que me enseña tantas aguas de colores. Ya quisiera yo lavar tantos olores, que por falta de agua tengo allá en mi casa. Y entonces dijeron todos, iguales, iguales como vos estamos. Y de veras que eso sí que ya nos arde. Porque no te aventás vos, pero de alcalde, y tal vez si vos quedás ya nos bañamos. El turno es de Saúl. Vos, levantá tu trago y brindá por tantos pobres, que ya pagan a cincuenta cada libra de frijoles. Veo y brindo, es que dijo el patojo, por el frijol, que más que frijol es gorjojo. Por las traídas de la sexta también brindo, por aquellas que se visten apretado. Porque todo lo que lucen se ve lindo, pero no saben hacer ni los mandados. Por los políticos que están votando la baba, porque sienten ya muy cerca la guayaba. Brindo por mi mujer, porque soy afortunado. Ella sí juega canasta, pero solo en el mercado. Ah, este año lo que yo mucho deseo es que se calmen los que tienen ambiciones. Porque cada vez que se hacen elecciones, el tiempo se nos pone pero feo. Yo brindo, es que dijo Juan, porque nos cambie esta suerte pesa. Que los sueldos tengan buenos aumentos, porque ya no vendan el azúcar con tierra. Y que pongan cañonetas con asientos. Que no suban más los precios, porque duele. Que no suba ni la leche, ni la papa. Que por el hambre no nos lleve la calaca. Y mejoren los programas de la tele. Siguieron hablando cosas. Y eran cosas tan humanas, de esas que en las mañanas habla la gente en las casas. Y a cada brindis que había, el gran relajo se armaba. Y algunas gentes decían que eso ya no se aguantaba. Se brindó porque ya viene la elección. Hablaron de un tal chalillo. Se tronaron el pocillo. Pero llegó un policía y allí paró la cuestión. Solo faltaba un brindis. El diasturo. Aquel que fumaba puro y le hicían el sheca porque era muy cabezón. Aquel que siempre escreveía y que a las traídas decía muchas flores con canción. Él ya estaba algo socado. Pero al fin levantó su trago. Y se sintió un escalofrillo entre todo el bolerillo. Sacó un pañuelo para limpiarse la baba. Sacudió su melena despeinada. Y habló, pero clarito y lento. Brindo por la mujer, es que les dijo. Mas no por esa en la que solo se piensa con el guaro y la cerveza. No por esa que solo a los majes hechiza con pinturas, mentiras y tanta cosa postiza. Esa que se quede allá. Yo no brindo por ella, mucha. Brindo por esa mujer bendita que sufre mis borracheras. Que espera noches enteras y por eso esta viejita. Aquella que sin enojo lavaba ropa y cosía. Y así ganaba el panito para ella y sus tres patojos. Por mi madre, mucha. Por esa vieja canosa que dejó aquel hombre ingrato. Solita con sus tres hijos cuando era joven y hermosa. Por ese corazón puro que tanto le pide al cielo. Que su hijo sea un consuelo y que tenga un buen futuro. Yo brindo por mi viejita. Que unas veces me regaña y si está alegre me canta. Por esa mujer bendita que igual a la virgencita la miro yo como santa. Pero pa' qué estoy brindando con tanto guaro y cerveza. Mientras ella con tristeza seguro que está llorando. Yo ya no sigo chupando. Quiero aclarar mi cabeza para ser bueno con ella. Llegas bien tarde aunque sea. Decirle que lo que cesa ya se le está realizando. Y Asturo ya no brindó. Dejó en la mesa su trago. Sacó un billete a su gado y todito es que pagó. Después se quedó callado. Los otros cinco entendieron y uno tras de otro salieron ya cada uno por su lado. Y después una casita. Y allá adentro una viejita rezando muy calladita. Incada cerca de un cuadro. No sabe que un gran milagro le acaba de hacer Diosito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!